Música Buen día señores, buenos días amigos televidentes gracias por una vez más sintonizar amaneciendo con Delis Erasme mi nombre es Leo Erasme debo siempre, como todas las mañanas todas las madrugadas, agradecer a un grupo de personas que se levantan tempranito y sintonizan este espacio, me dan un segundo en lo que le quito el audio a la PC, porque cuando uno aprende ya comienza a reconocer todos los mensajes que tiene pendiente y como no lo aprendí anoche, ya es el último agradeciendo a Cinevisión 19, Canal 19 a su equipo, a los muchachos Elton, el flaco, a ustedes que se levantan tempranito, todas las mañanas y nos dan el privilegio de sintonizar amaneciendo con Delis Erasme repito, mi nombre es Leo Erasme también a la gente de National Taxi, que nos transporta bien seguro todas las mañanas insisto, National Taxi es una empresa de transporte como cualquier otra nacional, una compañía que cubre toda la zona metropolitana, pero tiene la particularidad de que me trae nos trae con mucha seguridad yo lo digo a modo de broma, pero es cierto usted aborda un taxista de National Taxi bien, ellos son muy fraternos pongo el Eterno, que me sepa que se ve el Eterno de National 535354153541 5353541 el Eterno de National Taxi llamé y terceram voltaje inclusive si tiene paquetes de empresas, hay unas empresas de call center de la industria que tienen acuerdos donde ellos ya transportan de manera fija y facturan gracias a los muchachos de la Liga de los 80 Robert, te agradezco mucho tu comentario hoy es martes 6 de julio del año 2016 ya afortunadamente hoy termina el ramadán porque las noticias trascendentales internacionales han sido que a nosotros por no tocarnos tan de cerca a veces uno la deja pasar pero realmente como seres humanos tenemos que sentirnos fraternos juntos a esa población de Medio Oriente ayer iniciamos una especie de serie que voy a continuar no se si pueda hoy porque voy a preferir hacerlo en algún día específico creo que puede ser el viernes la historia de Medio Oriente pero realmente lo que está pasando, lo que pasó en Medio Oriente en los últimos 4 o 5 días es desgarrador señores uno solamente lo ve por las noticias uno solamente lo ve desde lejos y se afecta o se involucra más emocionalmente cuando ocurre en Florida en Orlando, Florida o en Estados Unidos o cerca a nosotros o una urbe como París Londres, España pero lo que pasó en Turquía lo que pasó en Arabia Saudita ahora ayer lo que está pasando en Medio Oriente en Irak en menos de pocos días van más de 300 muertos en una oleada de ataques de esos extremistas islámicos extremistas que son los menos lo doloroso es que en el mundo islámico en el universo de las personas que profesan esa religión ellos son los menos son los que Maguilla hacen y causan muerte es muy lamentable y muy doloroso sobre todo por eso fue mi insistencia en comenzar a iniciar una serie sobre la historia de Medio Oriente para que entendamos un poco esa gente occidente no pudo conectar con ellos en los inicios me refiero a 1800 final de 1800 cuando Inglaterra el imperio colonialista que prácticamente copó el mundo en Suráfrica un día le voy a hacer la historia de Suráfrica y la bellaquería que hizo Inglaterra en Suráfrica Suráfrica y el apartheid no es no es no fueron los malos de la película en ese sillón fueron Holanda e Inglaterra cuando los Bowers porque los Bowers me gusta mucho a la historia los Bowers son una especie de blancos europeos que se consideran africanos o sea ellos son una nueva nación se consideran ellos una nueva nación nacida en África porque ellos fueron inmigrantes holandeses que se establecieron ahí en Suráfrica en la punta no recuerdo el nombre del primer colon europeo que llegó y se asentó para sembrar una planta contra una enfermedad que daba a los marinos del mareo entonces esa gente ahí y luego fueron comunidades europeas de holandeses básicamente en el conflicto holanda e Inglaterra siglos después o algunos siglos después holanda entonces cede ese terreno a Inglaterra y le dice a sus súbditos que se retiren de ahí o perderían toda conexión ya con Holanda que ya no serían ciudadanos holandeses ellos se quedaron porque tenían ya un par de cientos y ciento y pico de años establecidos me refiero a los surafricanos blancos a los Bowers Bowers significa campesinos y entonces se quedaron ahí y se desarraigaron y se sintieron inclusive traicionados por su reina por la hernia Holanda y entonces toma control Inglaterra y ellos tienen conflicto con Inglaterra entonces yo vivía en conflicto con los Zulus que era quien más poblaba los Zulus son muchas muchas tribus pero alrededor de una que llamaba los Zulus tenían conflicto bélico con los Zulus con Inglaterra con Holanda entonces crearon un imaginario religioso de que ellos son una especie de nueva de un nuevo pueblo elegido ellos hicieron un éxodo huyéndole a las persecuciones de hecho en Inglaterra que fue quien creó inventó y desarrolló los campos de concentración ahí fue establecido el primer campo de concentración del mundo en Sudáfrica y ese mismo Inglaterra que fue que fue a Egipto a depredar cuando pasan todos los imperios que yo les mencionaba el día de ayer esos procesos imperiales esos imperios Sereuco Ptolomeo en Egipto Sereuco en la parte de Grecia etcétera ya a finales de 1700 1800 por ahí quien toma entonces control del planeta prácticamente porque a excepción de España y Sudamérica Inglaterra la India usted sabe Asia entonces comienza esa depredación con los ingleses básicamente luego se suman los franceses aunque los franceses fueron más hacia el Magreb el Magreb africano que era parte del norte de África donde está Armenia parte de Egipto esa fue la parte que se quedó que Francia ocupó pero se repartieron en Medio Oriente entonces en esos califatos el problema del Estado Islámico es que el Estado Islámico le vende a los pobres y hay muchísimas dificultades económicas usted recuerda el caso de Boko Haram que está más que está ya directamente en África Boko Haram en África no realmente pero de confesión musulmana porque todo el norte de África que luego sigue el medio oriente también es musulmán de hecho yo lo mencionaba en una me comentaba alguien no tengo el nombre cerca de que hay un historiador francés creo que se llama que él plantea que el vudú haitiano tiene origen islámico porque Macandar viene de esta zona desde el norte de África y Macandar es islámico y hablaba árabe entonces fue básicamente una depredación temprana entonces el Estado Islámico le vende a esos muchachos de Europa de esos muchachos que son inmigrantes islámicos con cabeza caliente termocefálicos entonces le vende que nosotros hemos estado Islámico estamos volviendo a los califatos de antes imperial y hermosísimo yo creo que buen día buen día cómo está todo estamos viendo a raíz de estas situaciones de atentados usar el ramadán termina mañana que el ayuno islámico entonces yo se lo dije al principio cuando murió ramada en junio 6 porque junio 6 y julio 6 ramadán varía depende del lugar del planeta el cálculo pero termina mañana ya lo que nos corresponde a nosotros básicamente culturalmente España por ahí termina mañana y entonces en el inicio hubieron atentados pero ahora en el final hubieron más atentados porque esta gente mata más dinámico que occidental es más de lo mismo que otra cosa esa sociedad de esos inmigrantes islámicos de esos lugares que se asientan Inglaterra Francia España España no tanto el mismo Estados Unidos no tanto que son que son que viven en barrios de inmigrantes como aquí el pequeño y ti para que sean una idea esa gente le venden a sus muchachos culturalmente en vez de haber una presencia de otro tipo cultural le venden a ellos el estado islámico volver a tus raíces y esa gente y esa gente tiene un problema de recono no olvidan no olvidan no olvidan yo voy a ir hasta un depurado de un poco la memoria de esa gente trasciende en el tiempo así mismo como los judíos tienen la misión religiosa de contarle a los hijos una misión la salida de Egipto o sea que soy una misión en la en la en la la salida de los egipcios porque la cena de la la cena judía el pan y la madura tiene un trato a tus hijos son mandato de la biblia así ellos también los árabes para poner un nombre y la gente medio oriente le tiene que contar a sus hijos esas dificultades también y entonces eso mantiene la llama viva exactamente y la venganza y el odio y entonces yo decía ayer alcaedas te proponía que era un que era un que de derecha alcaedas te proponía metida alcaedas pero tú yo viví en cueva entre afganitar y paquitán pero ahora ahí si se le ha ofrecido un mejor estilo de vida un estado miren me entero que ayer me enteré ayer perdón que en el reto de turquía en el de aeropuerto ¿cómo se llama? el padre de turquía bueno te digo ahora que mala tatu Mustafa que mal a tatu te voy a contar su ahora acuérdame decirte algo un padre fue a recoger un hijo que se arrepintió de relaciones del estado dinámico y murió en el atentado claro nosotros nos sorprendemos el padre el hijo seguramente o si el padre no tiene esa idea el martirologio por allá mirado si tú en una casa de una de una familia palestina tú te encuentras en la sala la fotografía de los tres hijos que simularon que lo tiene la doña o sea esa madre eso resulta ser un orgullo por ahí hasta para la madre el martirologio es una vaina cultural cultural ello no significa que sea extremista pero el martirologio por insisto entonces Inglaterra volvió a meter a escuchar después de la tercera por Estados Unidos entonces una depresión constante porque no hubo un acercamiento con esa gente que no sea de esta depredad quitarle tu petróleo ¿entiendes? sí porque esas son siempre han sido las intenciones internacionales hacia esos países toda la vida entonces esa gente no de manera justificable cabe destacar han desarrollado unos resentimientos y un ideario cualquiera lo compras si tú eres de por ahí tú compras en esos barrios donde tú sientes tú eres un musulmán joven pobre con dificultades y con tu raíz es musulmana islámica en Francia eso es de Francia y entonces la propaganda de ISIS es caldo de cultivo para te enrolarte y confundirte ¿no entiendes? entonces ellos te venden una propaganda que tú siendo de esa zona la comprarías y claro claro que sí entonces ellos tienen porque yo estuve leyendo mejor dicho fui testigo de una conferencia que dieron unos antroporosores españoles la tengo que seguir para poder hablar más profundamente donde ellos decían ISIS en el estado dinámico no son no son no difunde tanto terror porque en el estado dinámico simplemente cuando ya matan a una gente o es porque el delito era ley de ellos lo que no mató la ley de laica eso ni o sea en ISIS tú no sientes esos niveles de terror dentro del estado dinámico ahora fuera así fuera así entonces ellos y si se pone contento cada vez que el mundo occidental nos alarmamos wow porque yo entiendo que difunden terror ellos no van a progresar si entonces ellos proyectan terror en sus alrededores pero no necesariamente en el estado islámico y los problemas y el historial que han tenido países desarrollados con esa zona ha hecho como ya expliqué que gente desarrolle un tipo de un tipo de resentimiento que conlleva venganza y si está apelando a ese tipo de personas y lo está haciendo de manera exitosa porque eso el nivel de crecimiento que lleva el estado islámico es mucho más rápido que el que llevaba al caer no, no muy comparable entonces los estadounidenses de Guajabi los Guajabi son tú has visto la película para que la gente entienda la tribu saudí la tribu saudí que era en camello ellos fueron esos quienes desarrollan esas tribus y la unifican a través a raíz de esos pequeños reinos para ponerle un nombre y fue Inglaterra que le dio a esa gente el estatus de monarquía creó los califas los califatos no, los emiratos emir significa principado príncipe entonces esas eran familias nómadas del desierto patriarcales fieles a su tribu a su casta a su clan entonces había un líder familiar pero que tenía miles de familias alrededor de él a raíz de que de la caída del imperio octomano Inglaterra entonces fomenta muchos grupitos y entonces Inglaterra le promete a ellos Inglaterra le prometió a ellos a la caída del imperio otomano que termina en los últimos la caída fue en la segunda primera guerra mundial en el 17 entonces Inglaterra promete un estado un estado árabe el estado árabe por eso el estado dinámico tomó ese nombre ¿te entiendes? si mencionar la parte de 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 esa gente también mira razón de pasear uno llegó a Júpiter eso no es un consumo como mío la suerte llegó a Júpiter después de seis años de viaje y Google le dedica su 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 el día de hoy el doodle es la una imagen creativa que hace cada cierto tiempo por cada cierto evento Google tú sabía que sin Júpiter no hubiera bien en el planeta debido a que solo fuera del aire no porque en el estricto una pausita breve en el estudio de que yo hago de origen de la vida y tiempo investigar no no es tan sencillo que haya habido en un planeta la gente cree que que sencillo fueron una serie de coincidencias entre comillas para que en el planeta tierra de la vida que tiene que ver con la luna tenemos que tener una luna en la posición celestial cercana al sol en el punto específico por la temperatura ya si tuve en Marte por ejemplo está un poquito lejos y está en Marte al no tener una luna o al no tener una atmósfera o la atmósfera se secó si te ha dado al balón a tu yo sé lo que pienso que es posible que Marte haya desarrollado algún tipo de vida biológica lo que pasa es que también nosotros estamos buscando el mismo tipo de vida que encontramos en este planeta biológica biológica inteligente bactericos así seguramente existe posibilidad ya eligieron al arzobispo francisco osoria francisco osoria costa que la gente no se confundió incluyendo yo que yo pensaba que aparte de subir un documento politano él venía como cardenal eso estaba pensando yo eso pensaba mucha gente es bueno es otra cosa que yo considero una tontería y dice que elegir un papa cardenal vitalicio no importa su opción no porque el cardenal el cardenalato es un cargo una pelea y papá todavía ya lo que pasa que aquí decimos el cardenal pero precisamente el arzobispo entonces el cardenal la función del cardenal solamente elegir papa el 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 lópez rodríguez fundía otro veía como arzobispo de santo domingo el cardenal le decíamos cardenal porque esa es función yo entiendo que si si hubiese que elegir un papa mañana quien va a ser quien iría es el francisco soria porque la pedro no está habilitado y para lo cual se hace entonces una gula una especie de decreto rápido para nombrarlo a él que vaya en presentación de la misma posición y los y los LGTB tuvieron su federación el domingo yo te quería preguntar cuando estamos chichando mucho yo siempre digo como no hay caravana de hombres ni hay caravana de mujeres yo no digo que no pienso que no debería haber ese tipo de caravana y pasar otro día por la embajada estadounidense y ellos simplemente tienen con luces al frente los colores de esa comunidad pero que yo no veo la cual la necesidad pero claro te voy a explicar claro que habrá de humilcar sí pero no de que el orgullo masculino no porque el orgullo fue que tú hiciste alguna vez perseguido por ser negro y tuviste que ocultarte por ser negro y ocultar tu piel cuando tú logras salir del clóset como dicen ellos la palabra orgullo que viene de ahí fomentando a otras personas que son gays que se mantienen ocultas en su casa que también te programa hoy que son gays escondidos por la censura social la sociedad no está lista todavía para eso entonces ellos promueven el orgullo gay siéntete gay declara lo dicho no al mundo y no tengas miedo entonces las marchas que las primeras fueron en Estados Unidos las más famosas son de Alemania Alemania me encantan Alemania hacia esa cultura yo al igual que Greco y se lo dije a uno de ellos no estoy no 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 le quito el derecho es un derecho pero si yo fuera yo no le veo necesidad de una marcha de orgullo gay en República Dominicana porque si tú o sea yo lo que dije leonardo fue mira hagan otro tipo de actividad porque cada país se adapta a su realidad entonces tú no puedes adaptar lo que es una cultura en Alemania lo que es de Alemania que tiene otro tipo de pensamiento de otra manera y adaptarlo a una ciudad de Santo Domingo en el Caribe porque no queda igual no se denuncia ellos pueden hacer perdón cualquier tipo de convocatoria sin tener una actividad sin tener que hacer una marcha porque es que oye eso aunque tú no lo creas causa más desprecio que aceptación porque es que la gente aquí no radicaliza radicaliza la gente tiene la mente muy rudimentaria y radicaliza y yo siempre he dicho yo no estoy en contra de eso porque eso no me afecta a mí directamente de ninguna manera si me afectara lo estuviera pero eso yo no le veo nada necesidad pero a que es libertad de expresión libertad de circulación y eso no se le puede prohibir no sobre todo que lo grave lo grave yo quiero que la gente entienda república dominicana es signataria en Naciones Unidas ante el Liga de las Naciones o en Naciones Unidas del mundo de la orquesta de naciones que promueven ciertas libertades ciertos derechos entre ellos los LGTB el derecho a la mujer el que se yo cuanto entonces hay unas agendas por ahí internacionales que siguen en discusión por ejemplo el aborto que es una agenda que está en conflicto porque yo no yo soy yo estoy en contra del aborto yo no creo en el aborto pero yo pienso que la medicina tiene que tener la mano desatada y el siguiente la mujer tiene la mano desatada para que elija cuando no le convenga con una zona con una es como el medicamento recetado tú no vayas a una formación con un medicamento recetado que un médico no te lo recomienda por si decían si no se llama el consumo de droga pero aquí está al punto donde la mujer no tiene ni voz ni voto sobre un embarazo no importa ni siquiera si su vida está en nuevo pues eso es una época la iglesia católica que son los guardianes de la vida se creen ellos pero ese es el poder que le han dado las autoridades claro simplemente mira lo que pasó la historia hace un par de años con la joven aquella que por cáncer terminal y se le iba a dar el tratamiento y no se le pudo porque estaba embarazada al final murió la criatura murió ella y ganó nadie y perdieron muchos si en los temas por lo menos donde el aborto es sensible una mujer que fue violada por más de un hombre por ejemplo este trauma psicológico ese trauma que pesa que pesa toda la vida entonces yo entiendo que ahí se le tiene la libertad que ella decida no es que aborte sino que se haya que decida incluido una especie de orientación como hacen tuviste en Estados Unidos que te orientan una persona que pasa por un proceso de violación pasa inmediatamente el médico la manda orientación psicológica y el seguimiento de acompañamiento entonces te recomienden que tengan tu criatura y que tengan tu hijo como compañía porque yo soy lo que digo que de toda situación más a la cara algo bueno yo lo digo porque soy hombre yo confieso que no sé lo mismo si yo fuese violado y tengo una criatura creo que yo la tendría pero eso si yo hago un ejercicio mental de que la criatura que tengo en los vientos es una si yo creo tengo firme de que eso es una bendición de Dios de que dentro de lo malo me puso una no pero todo uno se va por el lado de que es el hijo del violador hay mujeres que personifican al violador en su hijo tú entiendes en la criatura y eso puede causar un trauma literalmente perpetuo porque ese niño va a estar ahí todo el tiempo pero debe en ciertos casos las mujeres tener la libertad de tomar la decisión yo siempre digo cuando en mi caso yo siempre diría que es caso de vida o muerte caso de cuestión donde se juega con la vida de la madre o del niño que simplemente se deje el adulto ya que viene siendo la madre pero la iglesia católica como en muchos otros aspectos y muchos ámbitos tiene demasiada influencia y no permite en este momento casas suizos despegan tras una aleta de bomba registrada en un vuelo Nueva York Tel Aviv Nueva York en este momento hay un vuelo a Jerusalén que va a Israel de Nueva York y ya Israel se alertó un avión comercial tengo la fotografía y la voy a publicar mi cuenta de Twitter y dice que la fuerza de la Suiza se ha visto obligada a despegar para escoltar un avión de Israel Airlines a la Aerolínea Nacional de Israel después de recibir un aviso de una amenaza de bomba a bordo de la Luna el vuelo cubrirá la ruta a Nueva York Tel Aviv según los medios la autoridad francesa si va a un novio de Tel Aviv y lo interceptó Suiza es porque hay una alerta real dice que la autoridad francesa informaron sobre la amenaza a Suiza que ha enviado dos aviones de combate suizo para cortar el avión desde la frontera francesa hasta que abandonó el espacio aéreo el Bético el avión en el que se ha declarado alerta de bomba continúa su ruta hacia Israel eso es el día de hoy lamentablemente y si usted tiene que saber si la alerta se confirma y se entiende que eso es un avión que contiene bombas automáticamente supongo yo que tiene que derribar ya el Ramadán termina hoy afortunadamente pero yo creo que insisto ellos aprovechan el Ramadán para hacer los mismos intentos de terror y de amenaza y los judíos un grupo que ellos recientemente no han atacado directamente y esa podría ser una oportunidad para ellos ojalá que las cosas no terminen como pareja lo que pasa es que el mundo las dificultades islámicas de palestina contra israel los judíos 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 por eso usted no ve por eso ve el terrorismo contra israel y viceversa es palestina israel por un conflicto político político porque Inglaterra si usted busca la declaración Arthur Balfour que le mandó una carta al líder judío de la época 1916 17 creo que fue o 18 entonces la declaración Balfour establecía el retorno de los judíos hacia terreno hacia hacia Medio Oriente o sea hacia Tierra Santa lo que es Jerusalén y lo que es palestina porque déjeme recordarle el imperio otomano tenía posesión de la Tierra Santa de Israel de Jerusalén hasta la caída del imperio Constantinopla entonces quien toma control de Israel en 1917 o 18 de lo que Tierra Santa o Jerusalén es Inglaterra una especie de protectorado porque ahí confluyen las tres cabezas de las tres religiones van a poder usar el planeta entonces como se construye la Tierra Santa y es sensible eso es sensible ahí se lleva a provocar Greco para provocar un conflicto y vender armas publicaban fotos en los años en los 1920 por ahí publicaban fotos a los palestinos de que Israel iba a tomar control de la mezquita y pusieron una foto una bandera de la estrella de avisos volvió israelita loco y ahí es la como tú estás diciendo es la zona más sensible y entonces Inglaterra tomó control de una especie de protectorado que parte de la creación de la liga de las naciones o naciones judías que te conoce hoy nace de esos conflictos de esos conflictos de que había entonces cuando cae el imperio turco-otomano los que triunfan cuando digo el imperio turco-turquía anatolia todos esos países azerbaiyán por Rusia se los reparten en lo que fue la primera guerra mundial cuando termina la primera guerra mundial que se llamaba la gran guerra porque como no había un referente se llamó la gran guerra se le pone el primer lugar de la mundial cuando hay una segunda por llamar la gran guerra se repartieron el mundo como es un pastel un bicocho de tuyo entonces habían naciones que tenían por ejemplo el atentado del aeropuerto de Turquía Mustafa Kemal el grupo que se atribuyó el atentado fueron los los kurdos porque se le prometió a los kurdos su nación que llama kurdistán y no le cumplieron le prometieron a los árabes una nación no le cumplieron en lo que se llama el tratado saipicot que fue entre Inglaterra y Francia que se un engaño grande no voy a profundizar hoy y eso fue lo que hoy día tú te encuentras con esta con esta respuesta porque ese precio es especial y tiene la maldición de que está sentado sobre el combustible del mundo y eso y eso y el combustible es lo que mueve el mundo hasta que todo el mundo quiere lo que mueve la alternativa no vamos a estar tranquila para que usted lo sepa esa es la polea que mueve el mundo y mientras a esa gente no lo van a tranquilo entonces Inglaterra cuando se mete en ese bound de cambiar como yo he explicado en otros programas los vapores de carbón de vapor que por mina de carbón a combustible de fósil a combustible de fósil como el petróleo ya tenía que asegurar necesariamente el petróleo de su sitio porque ellos no tienen petróleo entonces y asegurar petróleo que tú no tienes conlleva serias consecuencias claro entonces inventaron un regalo entonces tú eres Emirato y tú eres un paísito árabe mira Irak fue creado con 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 el ellos cuando la toma Jerusalén podría ir un emir un califa uno como lo que se llaman lo de lo de Irán se llaman Abad no sé con el nombre entonces ellos ponen a uno ahí como como jefe gerente y da un título ponen otro en Irak que fue el hermano de él los norteamericanos se encargan de hacer creer fueron los ingleses pero los americanos crean entonces a los a los a los emir desde Arabia a los saudí cada uno lo ponen de que el reyuelo y muchísimo rey crean esas naciones un reino y cuando tuve una frontera cuando tú cruzabas la frontera de la República Dominicana y de manera natural te das cuenta que llegaste a otro país te das cuenta pues no hay otra cultura yo te das cuenta ahí no ahí pusieron frontera greco donde gente muy parecida donde la misma creencia la misma nación la misma todo y transmitir una frontera si tú no miras el mapa tú no notas la división exactamente entonces son rayos son fronteras con lapicero y con una regla una locura cuando ya ellos tenían en su propia frontera natural de división religiosa cultural de idioma ya habían ya habían naciones establecidas cultural con una identidad claro si hay algo que hicieron los ingleses pues que los árabes no se consideraban una nación como el concepto nación porque esto es también un poquito complejo yo tengo su identidad como 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 vedú y uno que la gente vive en el desierto ahora si si eran una nación en relación a una religión islámica como los judíos son una nación sin patria ajá por ejemplo tú sabes que los judíos fueron una nación sin país pero una nación en el mundo entero desde que los sacaron desde hasta el siglo pasado exactamente ellos eran una nación que estaban en el mundo entero pero eran ciudadanos norteamericanos rusos ingleses españoles hasta ni siquiera hablan del mismo idioma ahora se consideraban parte de la nación de la nación de Dios de la nación judía eso es un concepto nacional es una coincidencia de lo que en lo que tú yo coincidimos en religión cultura eso es lo que no es una nación exactamente o sea sus intereses y su coincidencia era lo que hacía en la nación exacto y manténse insistiendo en la vuelta a tierra santa a pesar del distanciamiento aquí en el ámbito nacional de la nación de la nación de la nación de la nación todavía está batallando ahora la queja de él es que ellos dicen que la junta central electoral no puede proclamar a Danilo Medina y a la vicepresidenta como presidenta y vicepresidenta que el Estado sea Margarita y Danilo Medina yo no veo simplemente yo no sé si que no encontraron que ponen el periódico pero ya eso debería no es la junta que lo declaró eso fue en 62% de los dominicanos eso lo declararía cualquiera eso lo declaro yo aquí vamos a suponer que hubo mucha marrulla a nivel congresual municipal y muchas cosas que lo que yo entiendo de Manuel Jiménez de aquel lado Santo Domingo este hizo una una huelga que fue un fracaso ya ya la gente yo creo en el derecho de Manuel Jiménez de exclamar lo creo profundamente inclusive lamento que no sea el síndico de Santo Domingo este lamento personalmente por un tipo bueno preparado tiene la capacidad pero políticamente está cometiendo torpeza tras torpeza error trae error porque Manuel Jiménez Manuel Jiménez porque utiliza una plataforma llamada PLD ahora tú no puedes salirte de la plataforma de repente y combatir la cual 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 Sancho Panza y 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 porque tiene que aprender la misma negociación entonces ya el PLD ganó la presidencia y ya todo lo otro aunque Manuel Jiménez se hicieron su marrilla que se le hicieron no le ganaba el PLD entonces mira lo que pasa con Manuel Jiménez como él simplemente abandonó la novia la novia buscó otro novio y ahora él no puede no se murió exactamente ya eso ahí tiene otro espacio él tiene que aceptar Vinicio Castillo yo no no entiendo cuál es la insistencia sobre estas elecciones que ya yo le subí a ellos y yo vi lo que lo que opina la República Dominicana de ellos se lo dicen el voto lo que la población Dominicana piensa del mensaje de odio y de conflicto eterno que el señor tiene en las redes saco siempre aparte a Pelegrín Castillo lo saco aparte y no lo conozco personalmente pero este señor se pasa al greco en las redes y él sabe hay muchos americanos que no lo saben pero él sabe que ese tipo de lenguaje que usan las redes provoca violencia e inflamatorio exactamente excelente palabra entonces él lo está él lo está usando yo no sé ni para qué apelándole a qué o a quién porque él no tiene futuro ni muchas posibilidades políticas fuera de las que en este momento tiene tú sabes lo que que nosotros lo perdimos ataca al PLD en sí él está atacando al PLD ya sea Danilo Medina aunque él diga que tiene acercamiento porque son de la derecha conservadora a los de Fernández yo no voy a ser ustedes de mi partido el de Fernández es un hombre que tiene una altura política por encima de toda esa locura partidista dominicana y yo le metí eso en la cabeza a mí no me simpatiza el de Fernández como presidente yo no soy fan del de Fernández pero reconozco en ese señor atributos que no tiene el político dominicano común como intelecto su conducta es difícil su manera de manejarse es difícil tú rechazar al de Fernández como intelecto no no porque es que la gente entiende que yo soy demócrata yo todo ese antirepublicano todo lo que tú no es así o si yo es republicano todo ese antidemócrata no es así el Congreso norteamericano que se encuentra a los congresistas demócratas votando en contra de una ley demócrata y al republicano votando a favor de al demócrata y ahí en el Congreso se alman lo que son los intereses de congresistas cuando están representando sus ciudadanos claro entonces nosotros tenemos que ver yo apoyo y promuevo esta administración administración pero yo reconozco en gente como Manuel Jiménez yo lamento mucho que Pellegrin Castillo no tenga un congreso no porque porque quiere ser presidente y entonces pone al hermano yo no quiero en este congreso le pongo un ejemplo entonces vienen situaciones donde 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 las mismas locuras o errores políticos que no quieren entender la idiosincrasia dominicana y la política dominicana tuve buenos candidatos que no lo van a llegar porque Manuel Jiménez tiene que hacer un PLD y echar su pleito era el momento de Juan de los Santos era el momento de él y él no le ganaba a Juan de los Santos no le ganaba aparte de que había un acuerdo de relación por elección usted lo sabe que el partido elegíptimo porque esto es política tu pacta si exactamente eso no tenía nada que ver con el aspecto democrático eso fue un acuerdo que se hizo entre el partido con los líderes entonces a la gente de la ciudad de la ciudad de la ciudad yo le digo que yo al igual que ustedes me simpatizaba y me simpatiza Manuel Jiménez el alcalde ahora él no tenía posibilidad de ser alcalde porque en la ciudad una cosa llamada dialéctica era el momento de Juan de los Santos porque tenía mucha 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 popularidad porque hizo una gestión porque lo que sea ahora murió y renuncia al partido una locura quedate ahí ya está cuando te perdieron Fernández entonces renuncia y hace una chimbita y porque pero hay una cosa el PRM junto con su que posible que hubiese ganado si el PRM cumple con la convergencia con la convergencia porque la convergencia en un grupo de partidos medio de izquierda al podido frente a amplia gente pero entonces el PRM cuando viene y completea con los reformistas suelta como se manda y eso afecta mucho a Santo Domingo Oriental a Domingo Este y ahí están las consecuencias usted puede que no le guste Cristina Lizardo bueno señora y cuando usted cambia a Cristina Lizardo por Juan Ubiere que lo que proponía el PRM yo lo cambiaría exactamente nunca nunca muy bien y a veces triste yo no estoy diciendo que Cristina Lizardo buena o mala lo que te estoy diciendo es que en una situación donde está Juan Ubiere y cualquiera yo voto por cualquiera por cualquiera exactamente porque ya el récord de Juan Ubiere yo la conocía muy atenta muy atenta yo no tengo dificultad contra ella inclusive no veo ninguna otra opción mejor que ella no veía ni uno de los de los de porque Cristina no hay otra opción y no es la mejor que hay porque entonces porque no es la menos mala es lo mejor que haya si yo voto por lo mejor que haya no por el menos malo sino por lo mejor que haya hay gente que lo hace por la mitad medio vacío o medio lleno entonces uno lamenta mucho esta situación esta gente sigue Vinicito Castillo y esa familia le ha hecho mucho daño esta nación ya la gente está por ejemplo ya la oposición los ciudadanos están aceptando los resultados como están viniendo el presidencial nadie se ha puesto en contra de los resultados presidenciales y ya sería irracional cualquier cualquier persona él está hablando de las presidenciales y que no se puede declarar que tiene que ser la asamblea nacional que declare la presidenta y todo eso hay permiso para fracos pásame las imágenes que yo te mandé del restaurante del café que abrió mi hermana Yovanka allá en Santiago para que la gente la vea mi hermana Yovanka abrió allá en Santiago un barcito que se llama 1909 para que en 1918 ve la pasando es un bar en Santiago tengo dispositivo la dirección que ya me mando que ya abrió Yovanka es nuestra hermana casi de sangre por poco y es de sangre entonces yo con mi hermana ese tabacito se llama 1988 Popista en Santiago en la calle Agustín Acevedo número 31 los adivines metropolitanos de Santiago ya yo invité a mi amigo y hermano para degustar un vino se ve se ve un ambiente acogedor esta producción es gratuita porque Yovanka no paga publicidad no la necesita y yo la promoción y te voy a pedir una misión en el programa porque Yovanka visionó mi hermana ella es una muchacha muy emprendedora y de la nada puse al sitio este negocio eso sí yo fina y fina no muestra eso ya no quede chuma hoy voy a conocer cuando habíamos sentado y al palco oye lo que conmigo se ve se ve muy acogedor por imposición por obligación y entonces también llegó ella a casa porque ha sido la vida de cosas interesantes y es que de mi casa por su familia del paro de 14 años un muchacho y yo que mi hermana hoy es mi hermana y de mi hermana yo tengo hermano literal generalmente son los que con los que tú pero la maica carrabia de esas de esas y de esa yohanka ana ese otro personaje que yo la quiero mucho cuídate mucho cuídate con suave toda la situación que se presente va a pasar tú sabes que sí y mantente dura porque tú es la farabona y no puedo verificar ahora de que yo cuando después hablamos yo te voy a llamar Ana Medina que también otro personaje quiero también quiero mandar un saludo ese es un personaje pintoresco de nuestro municipio en Villajaragua le dicen papi Benitico Benitico era su papá que fue uno de los de los en cuanto a negocio fue uno de los más emprendedores en ese municipio y papi Benitico todos los días de la mañana me dice que mire el programa y es verdad no me diga porque me da me explica con lujo de detalle el día que yo vine el día que no me diga o sea él te está siguiendo todos los días y él tiene un hábito desde hace mucho tiempo de levantarse temprano a papi Benitico y para nosotros es un placer un honor que ustedes temprano hasta ahora nos sintonicen porque eso es usted nos permite entrar a su casa eso no está mucho dentro de su casa lo mismo yo lo veo así que usted abre una ventana para que yo entre a su casa exactamente y es un privilegio para nosotros y que nos escuchen eso es un honor muchísimo eso es una materia prima de este programa claro y si es el interno con nosotros hablamos aquí mejor todavía claro y le provoca alguna cosa sí pero él me dice y quiero brincar un poco a los deportes en cuanto a interés nacional que ya ustedes saben Al Horford un poquitico entonces Al Horford es el dominicano con el contrato más jugoso en los últimos años atleta en todos los aspectos ya sea de béisbol le dieron 113 millones y por 4 años lo cual es mucho dinero eso es casi 27 28 millones por año o sea eso es excelente y Kevin Durant como ya muchos sabrán que todo el mundo estaba siguiendo en la agencia libre se fue para los Warriors de Golden State no sabe quién va para esa gente porque el año pasado ganaron 73 partidos ahora de 80 de 82 y este año 73 de 82 un récord para la victoria de NBA los Golden State Warriors y ahora entró Kevin Durant que va a poner la cosa todavía mejor ¿hay un dominicano en la NBA? hay unos 4 o 5 o sea porque han llegado unos 4 lo que pasa es que mantienen yo llegan de escuela del high school de high school por universidades porque es muy difícil mantenerse en la NBA y el problema es que se han llegado muchos dominicanos yo creo que más de 15 pero de ahí a mantenerse otra cosa es que es muy competitiva la NBA demasiado competitiva yo y todo cuando yo antes ya no me la pone atención eso es en Nueva York y en Bronx gente es un viejo un vaquebol en la cancha pública que juega con el ángel lo que llama Quinteto hay tipos genios sonidos de una NBA pero no pueden llegar no pueden llegar porque es una cosa como tú juegas fuera otra cosa como tú juegas frente a 10 o 15 mil personas yo te decía ahorita que aquí hay una que se llama Mustafa Kemal Atatuk entonces Juan Pablo Duarte padre de la patria Mustafa Kemal es el nombre de él Atatuk significa padre de Turquía Atatuk y yo le decía a un concejal amigo mío del concejal de Estados Unidos aquí el regidor oye quítenle Atatuk porque Atatuk no es el nombre de él es como decir padre de la patria Atatuk significa padre de Turquía cuando Cali pidió otomán otra vez repito entonces los turcos él fue quien hizo él es él es una especie de Trujillo pero la parte positiva de Trujillo él hizo el estado turco Trujillo hizo el estado dominicano Trujillo conformó el estado dominicano y le dio forma a lo que éramos una nación esa es la parte del positivo de criminales que le tocó al Sartre entonces entonces elito de Mustafa cuando el imperio tomaron que hace el de Turquía la nación que fue hasta el punto que controlaba los ciudadanos que vienen aquí los libaneses los sirios lo que sigo cuanto porque hizo una especie casi de imperio pequeño entonces yo le llaman lo llaman lo declararon en la Tatur que es padre de Turquía entonces aquí no tiene que llamarse la calle Mustafa que mal Atatur es Mustafa que mal ya en España en España en una calle tú le pones una calle de Juan Pablo Duarte Juan Pablo Duarte no me pones padre de la patria porque Juan Pablo Duarte es padre de la patria pero en ocasión es parte de su nombre exacto mira y yo ya tú te enteraste de los 919 kilos de droga que encontraron en San Pedro de Macorís y al parecer ya uno de los detenidos de ese cargamento tiene un largo prontuario o sea que no es día ahora pero ahora porque le echaron mano el este de la República Dominicana es una zona muy más que el sur por el sur entra la droga que se consume la raviza la raviza la que se consume aquí por el este la que la negocia de tránsito porque nosotros somos un tránsito un puente yo le estaba explicando te expliqué una vez que cuando yo trabajaba en el aeropuerto de Númer en Estados Unidos se le daba un seguimiento especial a los vuelos que venían de Panamá de Colombia y de República Dominicana es por debidamente por ese aspecto no es por la producción que se haga aquí sino porque esto es un puente y cuando llegaba un vuelo de esta zona no todos los vuelos sino unos vuelos que ellos elegían al azar Panamá de Asia entonces es que hacían ellos eso llevaban 3 o 4 perros agarraban unos cuantos policías nos sacaban a nosotros del cargo del avión y entraban y cogían una que otra maleta al azar y las revisaban o sea hasta ese punto está la situación de nosotros eso es una industria no un negocio una industria para que ustedes entiendan todo lo que se dedica a trabajar en hotelería y turismo eso es la industria hotelera hay restaurantes hoteles entonces el narcotráfico es una industria donde operan diferentes tipos de actividades yo me preguntaba hace mucho tiempo y por qué si Haití es el almacén de la droga la droga usa por ahí mismo eso fue Miami en una clase que nosotros yo como gerente de operaciones de una naviera tenía aquí en muchos Estados Unidos a tomar cursos y la aduana junto con la de amos porque Haití no es el puente y somos nosotros y me dijo el señor porque Haití no tiene instituciones el narcotráfico utiliza las instituciones el narcotráfico utiliza el Estado la estructura del Estado y contamina la fuerza del orden porque hay que estar quien la combate y entonces es muy difícil en países en todos los países del mundo no aquí nada más es muy difícil que el sector militar o el sector que trabaja en la prevención no caiga ante ese negocio porque resulta que es un negocio tan estable mira sube todo el precio y fructífero muy fructífero entonces la cocaína la droga tiene un precio estándar y fijo que es lo que te dice a ti que es lo que me dice a mí que es la administración que los que agarran es los menos antes cuando había que hacer de estufas siempre en la calle en cualquier país del mundo subí el precio por la oferta y la demanda y a veces no importa los que agarren un gramo de lo que hay no cuenta lo mismo aquí en Nueva York en Miami no importa lo que significa que los que agarran que está estando tanta que no crezca eso tú entiendes pero entonces a veces con esos agarres que se hacen podríamos decir el precio no baja o se mantiene o aumenta no no baja se mantiene se mantiene o aumenta entonces tú sabes y a veces eso es necesario y simplemente a veces hasta las instituciones que están manchadas tienen que hacerle a la población tienen que hacerle ese tipo de allante aunque no necesariamente digo que esto sea un allante pero tienen que hacer para que se vea que está trabajando el tema yo siempre he dicho que el tema del narcotráfico es un tema que ven tratando los psiquiatras del mundo la medicina que estudia la conducta humana porque el 80 es un asunto de mientras hay un consumidor mientras hay una población adulta de un 20% en algunos países que quiera meterse un polvito blanco por la nariz o fumarse una cosa que se llama marihuana habrá narcotráfico porque eso es el principio la decisión es el principio de economía en todos los aspectos hay demanda hay producción cuando cese la demanda cese la producción entonces si ese hermano decidió que quiere consumir cocaína legalízasela y meter todos los impuestos y saca de los impuestos y cubre con los impuestos el mal médico de salud que va a usar la nación porque yo fumo o veo café o veo ron ¿qué hace el Estado? como eso no hay alimento eso es el consumo humano te voy a multar para que la multa te voy a poner impuestos para que para que en teoría los males de salud que generen esa dificultad y otra cosa la calidad porque no es un clerén un clerén y un gramo de vaina es lo mismo que un rombo que un poterrón y un gramo de vaina ya procesado e industrializado y de buena calidad entonces le cae si esta vaina no es que yo quiero es que es la salida para que se digan dejen de matar a gente en México dejen de matar a gente aquí y dejen de estarnos matando por una forma mira mira lo que sucedió con la prohibición del alcohol o sea que los efectos negativos de la persecución eran peor que legalizarlo lo legalizaron y dieron impuestos con los cigarrillos de Estados Unidos que paga más impuestos en Chicago una ciudad más corrupta en el término de ciudad de Estados Unidos la voz de cultura señores novia 11 denuncian 88.5 estudio FM 9 a 11 de la mañana con Deli Erame Víctor Erame Alicia Di Carlos Nubia Suazo y un elenco a una pausa Nubia Suazo y un elenco totalmente preparado Marino Guzmán Irving Cruz y hoy tengo información de que el programa y no te lo estoy diciendo para redundar el programa es más interesante de lo que fue de lo que fue ayer y de lo que será mañana o sea está interesante así que no dejen de sintonizar hoy martes 6 de junio manejense bien esta semana tranquilos y le agradecemos su sintonía ¿cuál nombre el señor la vida Utrío del Sur? Papi Benistí Papi Benistí muchas gracias por seguirnos porque tú sabes que allá en los campos generalmente y tú te llamas José como hay tanto José no, no tiene ningún apodo tiene que ponerle José tiene que José el de quién José el de Pedro del de Custuca entonces muchas gracias muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos mañana a la misma hora usted está viendo un canal un canal